Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues ahora gracias a max les traemos el unboxing de la tarjeta mi débito de banco azteca para jóvenes únicamente válido para jóvenes que tengan 18 o 19 años es una excelente opción para hacer tu primera tarjeta de débito tiene un diseño bastante cool y me gustó mucho entonces les voy a mostrar aquí el unboxing que nos comparte nuestro amigo max le mando un fuerte abrazo gracias por el apoyo y pues ahora si muchachos así es como te llega tu tarjetona bueno más bien así es como te la dan porque depende si vas a sucursal o totalmente digital ya lo vimos en un video pasado así que vamos a verlo vale pues aquí está el unboxing su sabrecito aquí dice mi débito teens banco azteca ya está abierto porque me dijo que pues la abrieron ahí en sucursal pero va a simular como que es el unboxing no ahí están algunos datos que voy a estar censurando tarjeta de débito mi revisa cuidadosamente las instrucciones que encontrarás en el interior y pues ahí está el sobresón con el diseño de el concurso que hablamos en el video pasado no aceptes este sobre si está abierto porque lo aceptas si está abierto max no la verdad es que no es que lo abrieron directamente ahí no es banco azteca creo que es una excelente opción de tarjeta de débito por si quieres hay un débito con banco azteca y lo pues el crédito aquí está fecha de emisión la terminación de la tarjeta mi teens visa débito tu tarjeta de débito mi más segura que el efectivo ahí voy a estar censurando y pues aquí está la tarjetona dice NIP número de identificación personal para compras y cajeros deberás usar tu NIP para hacer compras en comercios y retiros en cajeros ahí está directamente para que descargues la aplicación de banco azteca y listo ahí está el sobresón aquí hay más información al respecto seguro rápido y sencillo identifica tu NIP para compras y retiros el efectivo no te avisa tu tarjeta si y el QR para descargar la aplicación si tu dinero siempre disponible retira efectivo y consulta tu saldo sin costo en los más de 4200 cajeros puedes poner de efectivo plataforma de beneficios y recompensas créditos personales inversión a la vista alcancía de los sueños automáticos pagos de servicios y es una tarjeta sin contacto o contactless aquí está el diseño bastante cool bastante juvenil y pues aquí ya lo despega nuestro amigo Max y vamos a ver la tarjetona aquí está banco azteca es una tarjeta visa lo único que no me gusta mucho es que pues por el diseño tan colorido que tiene pues tuvieron que poner un recuadro blanco para poner la palabra visa la parte trasera viene con la numeración de la tarjeta viene para que se firme línea azteca ahí está la guilita de visa tiene banda magnética obviamente ahí para que lo firmes dice banco azteca en la parte inferior y tiene los símbolos de sin contacto ahí está el chipsote banco azteca visa el diseño me gusta la verdad siento que sí está bastante cool es algo distinto a lo que puede ofrecer banco azteca normalmente para una tarjeta normal de débito y pues te va a aperturar las puertas para que puedas sacar una tarjeta de crédito si no puedes sacar esta tarjeta pues creo que la tarjeta que puedes sacar tú directamente es la base pero creo que esta está bastante cool muchísimas gracias Max por compartimos el unboxing cualquier cosa déjenla acá abajo en los comentarios a mí si me gustó a ti te gustó pues ya lo veremos después yo soy Archislas esto es mainstream al cuadrado bye bye chau chau chau